¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy en este video les traigo un software para que puedan recuperar sus archivos, fotos, todo, todo básicamente que hayan perdido por accidente, que hayan borrado o que simplemente pues ya no esté en sus dispositivos. Bueno, esta herramienta llamada EasyOS, Date Recovery Wizard, nos va a ayudar a recuperar todo, todo eso. Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. Bien amigos, ya estamos por acá en nuestra computadora, en el programa en EasyOS, Date Recovery Wizard y tenemos la versión gratuita. Mucho ojo porque si ustedes quieren actualizar a la versión Premium, a la versión Pro que ya pues básicamente desbloquea un montón de funciones, les voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace para que puedan activar el 50% de descuento. Para que este programa les cueste la mitad solamente en la versión Pro o la versión Premium. Así que una vez dicho esto, pues pueden checarlo, pueden visitarlo y si se animan a adquirirlo sin ningún problema. Ahora bien, lo importante, pues ya estamos por acá amigos y básicamente quiero mostrarles la interfaz que es esta que tenemos por acá. Tenemos disco duro externo, el disco local C, tenemos por acá algunas unidades de pendrive, tenemos varias particiones, la de recuperación, etc. Por acá podríamos incluso agregar una más, voy a colocar la memoria de mi cámara, así que vamos a introducirla en la compu. Acabamos de poner nuestra memoria, ya la carga por acá y bueno, si vieron por acá hizo la actualización en el programa. Y ya aparece por acá Canon, ya tenemos aquí la memoria o el almacenamiento F. Vamos a seleccionarlo por acá para poder escanearlo y ahora les comento toda la información. Por acá también hay otro apartado, si quieres seleccionarlo por ubicación, si quieres recuperar archivos perdidos desde el escritorio, desde la papelera de reciclaje o elegir alguna carpeta muy en concreto. Vamos a darle aquí en escanear y ojo porque la versión gratuita amigos, básicamente lo que nos permite es recuperar hasta 2 GB en cuestión de tamaño de los archivos. Creo que está bastante bien, muchos se dan apenas unos 100 MB, otros 200 MB, por ese promedio, acá te dan 2 GB y creo que está bastante interesante. Si lo que quieres es recuperar, por ejemplo, archivos, documentos, algunas fotos, ya en videos, pues a lo mejor sí te va a tocar recuperar menos, porque hay videos muy largos, pero bueno, creo que 2 GB está bastante bien para la versión gratis. Ya después te puedes pasar o te puedes actualizar a la versión Pro, que ya te da, pues ahora sí que ilimitado, este tema del almacenamiento que puedes recuperar y que aparte puedes adquirir al 50% aquí abajo en la descripción. Vamos a darle un poquito de tiempo para que termine con esto, como puedes ver, tiempo restante 4 minutos, pero bueno, vamos a darle un tiempo. Pues bien amigos, realmente por acá ya falta muy poco y de hecho ya básicamente ha terminado, pero vuelve a cargar porque sigue detectando por ahí más y más archivos. Vean nada más la cantidad de archivos que tiene por acá que detectó para poder recuperar. Ojo, los archivos .dat pues no es como tal el video, sin embargo, pues sí contiene algo de información, por lo cual, bueno, si vamos a recuperar algo por acá, recomendaría que lo hiciéramos como que muy puntual, ¿no? O sea, del archivo que tenemos, por ejemplo, del 894, si hay algo más que pertenezca a este número o a este dato, pues también recuperarlo para que funcione correctamente todo este apartado. Yo voy a hacer la prueba, amigos, con esta carpeta llamada Versus Xiaomi y voy a elegir por acá este, este video que pesa 507 megas, fácilmente puedo recuperarlo, y ya elegimos por acá donde queremos guardarlo, por ejemplo, en el escritorio, damos en aceptar y listo, ya tenemos por acá que está recuperándolo. De hecho va muy rápido, o sea, 500, casi 600 megas. Y bien, a ver, una vez que ya termina acá, pues, ojo, ya tenemos por acá el archivo y básicamente, pues, ya podríamos hacer uso de él. Ese archivo, pues, como les comentaba, ya había sido, pues, borrado, ya había sido eliminado de mi tarjeta de memoria. Por acá lo tengo comprobando, pues, el apartado del tamaño y todo, pues ya por acá más o menos calcula y es lo que habíamos visto por acá. Así que podríamos hacer uso de él de nuevo sin ningún tipo de inconveniente. Vemos que llegamos al final y no hay ningún tipo de problema. Así que, básicamente, para eso nos va a servir el programa de Easy Oz Date Recovery Wizard. Así que, bueno, amigos, simplemente quería compartirles este programa para que ustedes puedan checarlo, puedan descargar la versión gratuita. Si se animan a adquirir también, pues, la versión Pro, que ya saben que van a encontrar el link en la descripción para que puedan aplicar el 50% de descuento y puedan disfrutar de todas las funciones de Easy Oz Date Recovery Wizard. Sin nada más que decir, de mi parte ha sido todo. Nos vemos en la próxima evolución. ¡Chao!